Este fin de semana se espera que el volumen de visitantes a la zona de Paso Canoas aumente, pues muchos aprovechan para realizar compras para el Día de la Madre. Es por eso que la Fuerza Pública del Cantón de Corredores estará muy cerca de estos puntos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para esta fecha del Día de la Madre que tenemos ya próxima, estamos desarrollando y organizando distintas acciones operativas para así garantizar las compras o más bien la seguridad de todas las personas que van a desarrollar sus compras, de todos los regalos que vayan a facilitar, distintos trabajos en carretera, distintos trabajos de presencia en zonas comerciales. Los controles serán estrictos, comentó el jefe cantonal de la Fuerza Pública de Corredores, Oscar Jiménez. Así como los controles también que se van a establecer con relación al tema fronterizo. Es importante recordar a las personas el hecho de no aportar grandes cantidades de dinero en efectivo, que realicen sus compras en los lugares autorizados, también para evitar ser víctimas de estafas y demás cosas que pueden pasar en la calle o que pasan más bien con mucha frecuencia, pero se aumenta el riesgo en estos días. Evitar dejar artículos de valor expuestos en los vehículos es una de las solicitudes que hacen en la Fuerza Pública, pues este tipo de situaciones llama la atención de los delincuentes. Por querer buscar, generar algún regalo de mayor envergadura a un costo mucho menor. Importante también el tener las medidas de seguridad con respecto a los objetos que dejamos dentro de los vehículos, que estos no dejarlos en lugares inseguros, ojalá en parqueos autorizados, con las debidas medidas de seguridad, e incluso cuando los dejemos en un parqueo, no debemos dejarlos con bolsos, con computadoras, porque pues aún así, aunque estén en un lugar resguardado, pues podrían ser víctimas de delitos. También se realizarán trabajos conjuntos entre Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, para todo lo que tiene que ver con los controles en carretera, mismo caso con las autoridades fiscales, para evitar el paso de mercancías sin la documentación necesaria. Importante también el tema de la conducción en carretera, igual nos coordinamos y organizamos con Policía de Tránsito, con Policía de Control Fiscal, Policía de Fronteras, Policía de Migración, para hacer un abordaje integral acá a la zona y a toda la región, y pues como les decía a un principio, poder garantizar la seguridad de todas las personas que hagan sus compras y desarrollen la actividad en torno a la celebración. Un trabajo conjunto para evitar que el AMPA ataque, aprovechando el gran movimiento comercial que significa una celebración como la del 15 de agosto. ¡Gracias!